Chicos, esta es la cuarta vez que intentamos ver ballenas y no sé si vamos a tener suerte. ¿Tendremos? No lo sé. Esta sería la cuarta vez que intentamos ver ballenas. La primera fue en 2015 en Nueva Zelanda. Salimos con el barco, pero... Pero solo vimos una colita de una ballena. Y nada, nos devolvimos el dinero porque no se vio. Este año, en 2024, en Nueva Zelanda también, intentamos ver ballenas en el mismo sitio y nada, se canceló por mal tiempo. Ayer mismo, en Islandia, en Husabik, que es una zona que está al norte, que es muy conocida por ver ballenas, también dijimos, este es el sitio. Y nada, se canceló por mal tiempo. Esta sería la cuarta vez. Estamos en la península de Snifesnes. Y vamos a ir a un pueblo que se llama Olasvik, que está un poquito más para... Vaya solazo, no puedo mirar. Por mal tiempo en Islandia ya creo que no puede ser porque mirad el solazo que hace. Así que vamos a cruzar los dedos. Nosotros estábamos emocionados ayer en el norte de Islandia, intentando, eso, cruzar los dedos para que hiciera buen tiempo, pero el tiempo estaba fatal, nevando, el mar estaba, las olas increíbles. Ya nos había llegado el email que se cancelaba la visita. Teníamos esperanzas de que nos volvieran a escribir en plan, vale, sí salimos, pero no, el día estaba fatal. Y miramos en la aplicación, miramos en la aplicación donde había buen tiempo. Vimos que en el oeste de Islandia pues hacía mejor tiempo, tanto para poder hacer un avistamiento de ballenas como para intentar ver auroras, porque quedarse en el norte pues los próximos días no era viable. Así que nada, estamos en el oeste, en... ¿cómo se llama? La península de Snifesnes. Eso es, la península de Snifesnes, lo dejaremos también por aquí. Snifesnes. Y vamos a hacer nuestro cuarto intento para ver si vemos ballenas y os lo vamos a enseñar, veamos o no. Estamos acabando de recoger la furgo, hemos separado la basura para tirar, vamos a lavarnos los dientes y demás. Estamos durmiendo en un camping aquí en Islandia porque no es posible pernoctar en sitios fuera de los campings, tienen una ley súper estricta, pero los campings tampoco son como en España, son como esplanadas con algún lavabo, duchas y electricidad. Os lo enseño un poquito, pero vaya, que es como estar en plena naturaleza. Por aquí, por YouTube, no sé cuántos vídeos vamos a subir. Seguramente haremos uno de recopilación de todos los sitios que más nos han gustado y poder enseñaros así un poco todo el viaje, pero donde sí lo vais a tener todo es en Instagram, en nuestro perfil de Instagram, en los stories destacados y las publicaciones que hagamos. Y también vamos a dejar mucha información en nuestro blog viajandonestavida.com. Como siempre, también os lo dejamos todo en la descripción, enlaces y demás. Y nada, nos vamos a recorrer un poco esta zona porque son como las 8 de la mañana y el avistamiento lo tenemos a las 2 de mediodía, así que nos vamos a ver esta península que es muy chula, de las zonas más chulas seguramente de Islandia. Y con buen tiempo. Y con buen tiempo. Aprovechamos para dejaros un tip, y es que viajando por Islandia vais a necesitar estar conectados, ya sea para mirar el tiempo, mirar maps, para poder circular por carretera, mirar aplicaciones, reservar actividades como en este caso, que a nosotros lo que nos ha pasado es que el tiempo cambia, tienes que cambiar tus planes, lo bueno de viajar en camper es que puedes modificarlo, pero en el caso de las actividades, pues hemos podido reservar esta actividad porque también teníamos internet. Y nosotros para Islandia estamos viajando con una tarjeta eSIM de SIM local. La instalación fue súper sencilla, hemos tenido cobertura en todos lados, no ha fallado en ningún momento. Si vas a estar 8 días, 7 días, 10 días, puedes elegir los días que tú quieras y el plan que tú quieras con más o menos gigas. Otra cosa a tener en cuenta es que si tu viaje se cancela, te reembolsan el 100% de la compra que hayas hecho. O sea que perfecto. Bueno, perfecto no porque te quedas sin viajar, pero perfecto porque al menos no tienes ese gasto. Además, si eres una persona que dices, oye mira, pues yo no me desenvuelvo muy bien por internet, no quiero comprarla por internet, no te preocupes porque tienes más de 300 puntos en aeropuertos donde vas a poder comprar también esta eSIM virtual. Y además, por si fuera poco, lo bueno de todo es que tenemos un descuento para ti, para este viaje a Islandia o para cualquier viaje que estés planeando a partir de ahora. Te vamos a dejar por aquí nuestro cupón de descuento, también te vamos a dejar en la descripción el cupón escrito y el enlace directo para que puedas ir a mirar esos planes y a partir de ahora pues tengas internet con ese descuento para todos los viajes que quieras. Y después de la playita que había aquí abajo, vamos a ver estas cascadas de aquí y luego iremos a hacer algunas tomas ahí enfrente que también hay un lago. Vamos a aprovechar esta mañana con este solecito. Que esto es realmente lo raro aquí. Que estamos teniendo un montón de suerte con el tiempo, la verdad. No nos podemos quejar. Pero cuando hace un día malo de viento, lluvia y nieve como los que hemos tenido estos días atrás por el norte... Flipas. Se agradece el solecito que no veas. La verdad es que asusta, ¿eh? Cuando está el tiempo malo aquí. Sí, pasamos ayer por una zona que había mucha nieve en la carretera, un coche se había estrellado de la nieve y eso y, ostras, con la pedazo de furgo. Es que no grabábamos ni todo porque decía, pendiente todos los ojos que hayan en la furgoneta. Los cuatro ojos en la furgoneta. Bueno, vamos para la cascada. Cuando llegamos a un sitio como este, por ejemplo, inspeccionamos todos los ángulos de dónde queda mejor, de dónde es peor, la luz para aquí, la luz para allá, si te pones aquí, cómo quedas y tal. Para luego poder hacer pues esos mapas que hacemos con, además de toda la información de los países, pues lugares fotográficos muy chulos para que, pues si visitas el país, pues además te puedas llevar unos buenos recuerdos con unas buenas fotos chulas, con paisajes, sitios, calles de ciudades que a lo mejor no sabes dónde están, pues también se incluyen en el mapa, etc. Y lugares para comer... También, donde dormir, pernoctar, todo eso. Es un poco como el making of de cómo se hacen los mapas fotográficos, pues así, pasando como... Llevamos una hora y media por aquí ya. Solo en este punto, ¿eh? Lo bueno es que todo va en el móvil y lo puedes llevar en tus viajes sin necesidad de estar buscando en mil webs o en mil sitios todo ahí en el móvil con una descarga, lo tienes. Vamos de camino al pueblo donde sale el barco para ver las ballenas. Las vistas son una maravilla en esta zona, la verdad que posiblemente de las zonas más bonitas de Islandia. Ya estamos en Olasvik, hemos parado a hacer la comida y vamos a hacer algo que tenemos muchas ganas de hacer aquí en Islandia, que es muy típico. ¡Vamos allá! Pero puede que vomitemos antes de ir al barco y todo. No zapatos, ¿qué será? ¿qué será? ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Oh, dos y birras! ¡Ay, por favor! Ahí todas me puede comer creo que no va bien. ¡No! ¡No! ¡Mira! Mi hijos o chicos, se los pueden sacar de España. Vamos con el tiempo justito para el avistamiento de ballenas que es a las 2 y tenemos que estar a las 1 y media, son las 1 y cuarto pero que hay arco iris hay que pararse a hacer algunas tomitas. Para ir a ver ballenas hay que ir equipado porque hace un frío que flipas, hay que ir aquí tenemos las membranas, los guantes, el gorro, las cámaras listas, impermeable todo, chaqueta y pantalón, a pasar frío y a ver ballenas. Después de 3 intentos entre cancelaciones por mal tiempo y salidas para ver ballenas pero sin ningún avistamiento, esta era la cuarta vez que nos disponíamos a ver ballenas. Justo el día de antes nos habían cancelado un avistamiento por mal tiempo pero queríamos volver a intentarlo, así que buscamos una empresa con prácticas responsables en los avistamientos de ballenas y sin mucho hype para no llevarnos otro chasco nos subimos al barco. Hemos llegado a la zona donde se suelen ver ballenas y estamos parados porque han visto mientras llegábamos una de las ballenas y estamos parados para ver si vuelve a salir y a ver si entre todos la encontramos. También está por allí, está por ahí con la cámara. Estas paradas y maniobras disminuyendo la velocidad del barco y manteniendo las distancias son para minimizar el impacto cuando vistan ballenas o creen que las ballenas pueden estar cerca. Y en este caso el avistamiento no era de cualquier ballena, sino que la ballena que habían visto era el animal más grande del planeta, la ballena azul. No, 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 no. Para que te hagas una idea del tamaño de la ballena azul, aquí tienes a este buzo y este sería el tamaño a escala de la ballena azul. Este animal puede llegar hasta 30 metros de largo, lo que sería el tamaño de tres autobuses uno detrás del otro. Pues bueno, ya me ha visto la ballena azul, el animal más grande del planeta. Y encima el vídeo con striptease. Pero el día no se acaba aquí porque esta noche vamos a la caza de auroras y lo vamos a enseñar también en el vídeo. Venga, va. Venga. Te regalo. Vamos a ver un cráter, un cráter que se llama Saks Hall, creo. Es este cráter de aquí arriba. Ese es. La península de Snyfelsnes está muy chula, ¿eh? Está preciosísima. Muy bonita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Joder, es que lo ponen súper fácil. Mira qué chiquititos son. Estos se suben, vamos. No es nada, estás arriba. Vamos a ver el cráter. Wow, se ve perfectamente. Ostras, qué guay. Por aquí salía lava, ¿eh? Hace poquito, ¿eh? Unos cientos de miles de años. No sabemos, pero salía lava. Salía lava. Bueno, ha empezado el espectáculo. Hemos encontrado un sitio para poder ver auroras y nada más llegar ya se ha ido corriendo de la furgoneta porque hay auroras, aunque no se puede ver por esta cámara, pero voy a intentar grabar algo con el móvil para poder ponerlo, ¿vale? Te quedas helado, fuera, viendo las auroras. Son como las 12 de la noche. Todavía no hemos cenado porque al llegar, pues eso, hemos estado viendo auroras. Es una pasada, de verdad que es una maravilla. Hay algunas que se ven como muy flojitas y luego con el móvil o con la cámara se ven como más fuertes, pero hay otras que a simple vista se ven verdes, lilas. Es que es una pasada, es una pasada de verdad. Bueno, tengo por aquí la cena, un poquito de arroz con caldo. Ahí se está calentando. Madre se está acabando de hacer algunas fotos porque todavía hay auroras mientras yo caliento la comida y ahora cenaremos algo y si hay auroras volveremos a salir. Estoy agotada en el día de hoy. Bueno, ayer no pudimos despedir el vídeo porque nos fuimos a dormir como a las 3 de la mañana. Se nos hizo las tantas viendo auroras, estábamos agotados, pero hoy ya hacemos el cierre del vídeo. Primero con las impresiones de haber visto ballenas. Ver ballenas en libertad siempre, siempre, siempre bajo el punto de vista merece la pena. O sea, cruzarte con el animal más grande del planeta que hacía tiempo que no se veía aquí por la ballena azul, bueno, es que no tiene precio, o sea... Es muy guay. Es muy guapo. Por lo visto desde 2019 no veían a la ballena azul en estas aguas, así que estaban como toda la crew del barco, estaban muy contentos de que hayamos podido tener esa experiencia. Sí que es verdad que no se ven cera fuera del agua saltando ni nada así, yo creo que son pocos las personas que tienen esa suerte, pero es impresionante ver el tamaño. Las ballenas azules se ven de esta manera, no saltan, hay ballenas que se ven el lomito por arriba, otras sacan el morro, otras saltan, otras se ven la aleta y esta se ve así. Si queréis venir a ver ballenas, tip. En el norte de Islandia también podéis ver avistamientos, suelen ser más caros, por eso en esta zona del oeste es una buena opción quizá, porque es algo más económico. A nosotros nos costó 80 euros por persona y la empresa con la que lo hicimos lo dejamos por aquí, aunque no es colaboración ni nada, pero la queremos recomendar porque es una empresa responsable, la cual nos estuvo explicando que no se acercan mucho a la ballena y además cuando ven a la ballena no están mucho tiempo donde está la ballena, es decir, ok, la ballena además va súper rápido, salen y la próxima vez que vuelvas a salir a respirar está súper lejos, entonces mantienen muchísimo la distancia, importante si vas a hacer alguna actividad donde sea avistamiento de animales, que sean en libertad por supuesto y que la empresa con la que lo vayas a hacer sea responsable, mantenga pues eso, las distancias. Tengo una ética con los animales, porque hay empresas que no guardan estas distancias y no salvan este respeto, que claro, el animal sale a respirar y si está encima agobiado pues puede cambiar hasta sus rutas. Y nada, dejaremos la información de manera amplia como siempre en el blog, nos dejamos por aquí abajo el enlace de la descripción, el enlace directo al blog donde estará toda la información, precios, horarios, qué necesitas para ir, de ropa, duración de la actividad, un montón de cosas, dónde verlas, etc. No comer, inmediatamente antes de irte. Sí, porque hubo gente vomitando. Porque te pago respuesta para potada importante. Y otra cosa que quería recalcar es que cuando estábamos en el barco, la guía que estaba explicándonos cosas, curiosidades sobre las ballenas y demás, nos dijo algo para reflexionar, en nuestro caso no, porque no comemos ni carne ni pescado, pero sí que al resto de gente fue como, si vienes a un sitio así, donde quieres ver animales en libertad, piensa un poco si luego, es que, claro, si luego quieres ir a probar esa carne, porque aquí es muy típico encontrarse sitios donde te recomienda probar ballena o puffins, frelecillos, que me parece, bueno, no sé, como vegetariana, no concibo hacer eso, ir a ver un animal y luego ir a un restaurante a comértelo. Pero sobre todo lo que dijo también es, ya no que, si no quieres comerlo, está perfecto, pero tampoco ir a restaurantes que en sus cartas tienen ese tipo de carne, que es otra manera más de apoyar a otros restaurantes o comercios locales, que en vez de hacerlo con ese tipo de restaurantes. Cada uno haga lo que quiera, eso sobre todo, pero ahí está esa reflexión. Exacto. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado, cualquier duda que tengáis, como siempre, sobre esta actividad, sobre Islandia, sobre la furgo, sobre lo que queráis, nos la podéis dejar en comentarios y aquí despedimos el vídeo de hoy, que vamos camino al aeropuerto. Adiós. Hasta el próximo vídeo chicos. Adiós. 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 Adiós.